¿Qué te parece si en este vídeo empiezo por el final? Te preguntarás por qué. Si has visto el primer vídeo de esta serie sobre idolones, el mejor MP para principiantes y sus arcanos, del que te dejo el link arriba a derecha, te demuestro a continuación que con ese MP y un equipo de Warframe, armas y compañero súper básico y fácil de conseguir, y con un poco de ingenio, puedes obtener unos resultados excelentes. Si alguna vez has intentado cazar un Terralista, sabrás que cuesta su tiempo. El récord del mundo actualmente está solo a un minuto por debajo del que consigo yo en pantalla de extracción. Todo ello sin apenas esforzarme, ni Rivens ni equipo full. Creo que vale la pena que veas esto hasta el final. Primera Wildebot, sin gelminto para todos los públicos, tirador certero para más daño con el francotirador, talento natural imprescindible para velocidad de casteo de habilidades, intolerante y flujo que se explican por sí solos, y luego el set antiderribo barato, que sería lo equivalente a equiparse pies firmes Prime, mod el cual no es comercial y que solo puedes escoger como recompensa diaria en la conexión 400, 600 o 900. Con esos tres mods 20 más 20 más 60, ya tienes el 100% de resistencia al derribo que te da el Prime. Adaptación para la reducción del daño y esos dos mods que quedan los explico luego. Aquí la demostración. Sin el set antiderribo barato, si te despistas perderás mucho tiempo en el suelo e intentando recuperar la posición, y con el set antiderribo. ¿Qué te parece? Movilidad inmediata a pesar de recibir el pisotón del terralista. Los otros dos mods que comentaba son el núcleo de esta y las siguientes Wilds, además de que tienen sinergia directa con nuestro francotirador. El primero es Rabia Ciega, que nos dará la fuerza suficiente para potenciar el efecto del segundo mod, Tropa de Choque. Con este mod, si mantenemos pulsado el botón de la primera habilidad de Bolt, infundiremos electricidad a todas nuestras armas. En este caso, con un 209% de daño eléctrico, lo cual sería mucho más que un hipotético mod Prime elemental de refri. Además, este se combina con los otros mods de elementos que tengamos equipados en el arma, pero el resultado ya lo veremos cuando hablemos más adelante de las armas. Segunda Wilde Bolt, esta con gelminto, también para todos los públicos. Solo hay que conseguir a Titania y habersela entregado el gelminto, herramienta que se puede conseguir siendo solo maestría 8. Ahora, Tropa de Choque da 258% de daño eléctrico en armas. He cambiado el set de mods de pies firmes por otros que dan más fuerza de habilidad. He sustituido la cuarta habilidad de Bolt por encantamiento de Titania y con eso se consigue mejores efectos que con el set de pies firmes. Manteniendo pulsada la habilidad, puedes aplicarte inmunidad a los efectos de estado. Si a eso le sumamos el compañero robótico que veremos después, bueno, mejor no lo cuento. Lo enseño. El Terralista es incapaz de tumbar a Bolt. ¿Qué te parece? Seguimos. Tercera Wilde Bolt, con gelminto. Pero para todos los públicos, solo hay que conseguir a Mirage y entregarla al gelminto para conseguir su eclipse. Con esta Wild, ahora Tropa de Choque da 229% de daño eléctrico. Los mods de fuerza de habilidad sirven también para la habilidad infundida de eclipse, que se sustituye de nuevo por el 4 de Bolt. Con eso se consigue, bueno, lo que siempre queremos, más daño. Seguimos con la adaptación y guardia ondulante para asegurar totalmente la supervivencia. Respecto al daño, de nuevo, mejor no lo cuento. Lo enseño. Ahora toca la Wild de rifle francotirador, la Rubico Prime. Sí, es para maestría 12, pero no cuesta nada llegar allí. La Wild es muy sencilla. Full daño, multidisparo, probabilidad crítica, daño crítico, set del vigilante por sus bonos y el mod de 90 de calor. Y acto seguido enseña la sinergia que tiene esa Wild con el mod Tropa de Choque. Como los bombarderos del simulacro, la armadura de aleación de los Eidolones es débil al daño de radiación. Si disparo la Rubico de forma normal, se ve que solo tiene daño de calor. Si añado el eléctrico de Tropa de Choque, se obtiene radiación. Aquí ya se suma daño. Si añado además los escudos de Bolt, se suma 200% de daño crítico al combo. Aunque no hay que abusar con la cantidad de escudos. Con uno basta. El eléctrico que dan no se combina con los otros mods del arma. Por lo que si se ponen muchos escudos, se priorizará el eléctrico que estos dan y el daño que nos interesa es de radiación. Además, el daño crítico que te da el escudo no se suma o estaquea. Por muchos que se pongan, solo se obtiene el 200%. La pistola mata a bombalistas. La que mejor resultados da en base a su maestría, obtención, build e inversión es la Atomos. Con solo esos mods, el desempeño es espectacular. Vale la pena invertir en este arma, pues más adelante se puede evolucionar con un adaptador incarnón. Su disparo encadenado permite pasar a modo fantasma muchos bombalistas a la vez, lo que agiliza la carga rápida de los señuelos que utilizaremos para atrapar a los deidolones. Con los mismos mods, también sirven la Nucor o Nucor Cuba, con resultado similar, así como la Gaze. Pero esta ya se queda más corta. Y para ir finalizando, las herramientas que dan la guinda del pastel. La Sarpa, un sable pistola que dispara perdigones pulsando el botón de ataque de melee. Solo se precisa el mod Impacto Devastador. La función de este mod es que con los golpes de impacto al enemigo, se rebaje su armadura. A menos de armadura, menos reducción de daño. Pero cuidado, no hay que quitar del todo la armadura de aleación del Eidolon, o perderemos la bonificación del daño de radiación del francotirador. Lo ideal son unos 3 disparos aproximadamente, aunque puedes controlarlo fijándote en el escudo amarillo que hay al lado de la barra de vida del Eidolon. Están también los mods de la Paraza, que se explican por sí solos, pero no son imprescindibles. El compañero Wyrm, o Wyrprime, lo mejor, es su Prefecto Negar, que quita efectos de estado cada 5 segundos, en combinación con la segunda Wilder Ball, ya has visto sus resultados de resistencia espectaculares. El resto son mods para su supervivencia y para la del Warframe. Si no se quiere formear, cabe priorizar según el orden del texto que aparece en pantalla. Para su arma, vale cualquiera en la que podamos equipar el mod ofensiva del Vigilante, para completar la bonificación que da el set de mods del Vigilante. Finalizando, los dispensadores, sobre todo el de Energía, puesto que las builds de Ball mostradas son muy poco eficientes, y vamos a gastar algunos. Recomiendo configurarlos en algunas teclas de acceso rápido del teclado o ratón, y los cifradores, para hackear rápido los señores. Y por último, y no menos importante, las YZAR, que se usarán para absorber el Drop pulsando su tercera habilidad. Solo hace falta esos 3 mods. Por aquí Ira, de Tercio, y hasta la próxima.